Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de dos noticias, uno de ellos es la descripción o lo que se supone que sabemos de el próximo juego que iba a salir de Apex Legends, que la verdad tenía cosas muy interesantes Y bueno, un poquito más tarde os diré una cosita sobre este tema, de hecho vamos a empezar directamente con esto, y es que ya tenemos nueva información de lo que iba el juego que se supone que iba a salir en los próximos meses o años Es decir, detalles nuevos del juego que Apex Legends estaba desarrollando o que los chavales de Respawn estaban desarrollando Básicamente, como estaréis viendo por aquí atrás, tenía estas cosas que la verdad estaban bastante interesantes Por ejemplo, iban a aparecer personajes de Titanfall y entre ellos iba a tener una aparición bastante destacada durante todo el juego, el famoso Titan BT Bueno, no quiero hacer un mucho spoiler sobre el tema de BT, pero bueno, lo que viene después sí que es bastante spoiler Más que nada porque parece ser que Rampart iba a traer a BT a la vida, es decir, a este titán que falleció o que prácticamente murió en Titanfall 2 Pues Rampart lo iba a reconstruir de alguna forma para que tuviese un aspecto o un protagonismo destacado en este juego Que por cierto, el juego se iba a llamar Titanfall Legends, o bueno, básicamente era el nombre que tenía este juego o este proyecto A lo mejor de aquí al final hubiese tenido otro nombre Luego nosotros íbamos a jugar como Blisk, lo cual, pues si me preguntáis a mí me parece bastante interesante Y luego aparecería Leyendas para darte poderes, imaginaos por ejemplo que aparece Lifeline y te da el poder de, yo que sé, tirarte el dron para curarte Luego que aparezca Rampart y te dé la cobertura o la minigun, pues este tipo de cositas Luego estaba inspirado en Doom Eternal, es decir, poneos en contexto, imaginaos un Apex Legends, igual tal y cual lo vemos a día de hoy Pero con mecánicas de Doom Eternal como estáis viendo por aquí atrás ¿Os imagináis lo increíble que hubiese sido este juego? Pues yo sí que me lo estoy imaginando y la verdad me da mucha pena que no vaya a salir nunca Y luego también tenía la capacidad o el wall running, básicamente que podías correr por las paredes como en Titanfall Esto es todos los detalles del juego para un jugador que estaba desarrollando respawn y que ha sido cancelado Que si no habéis visto la noticia aquí arriba a la derecha os la dejaré Me sumo a un tweet que ha puesto mi compañero y mi amigo Raciel Jr. que estaréis viendo por aquí atrás Donde básicamente dice una cosa bastante cierta y es que se nota que respawn nos da amor Pero que EA casi siempre está en contra de nosotros de todas las maneras posibles para que nunca uno de estos proyectos salga a la luz Así que básicamente me encantaría que en este vídeo pusierais este hashtag, el de Release o Save Titanfall Legends Porque creo yo que este juego sí que merece la pena que algún día lo saquen Y en la segunda mini noticia ya vemos cuáles son las primeras skins del pase de batalla de la temporada 16 De hecho la habré puesto en la miniatura por lo menos la de Valkyria Y es que Valkyria tendrá esta skin Como bien veréis es una referencia directa a Rhapsody que era la leyenda del Apex Mobile La verdad es una pena que también el Apex Mobile lo hayan cancelado pero bueno Y además también estará este Olio Spray, este nuevo banner que no sabemos para qué leyenda será Me imagino que también es para Valk, luego una pose de caída para Octane Este amuleto de arma y esta skin que al parecer es de la Mastiff de nivel 1 Así que la verdad que haya nuevo detalle del pase de batalla siempre está bien Así que ya estaría, decidme abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto Qué pensáis sobre el Titanfall Legends, es decir que hayan eliminado este juego totalmente La verdad a mí me da muchísima pena porque parecía que iba a estar bastante divertido Ensema me espero, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo